Este es pa'l que no se deja vencer, aunque los tiempos sean difíciles Nunca hay que retroceder, luchando siempre por los sueños Siendo fuertes y perseverantes, lograr a cumplir tus medas Este es pa'l que no se deja vencer, aunque los tiempos sean difíciles Nunca hay que retroceder, luchando siempre por los sueños Siendo fuertes y perseverantes, lograr a cumplir tus medas Esta es la música real que sale por la bocina Para alimentar el oído del cantante en la cabina Pa' la gente del barrio y los panajes en las esquinas La envidia y la enfermedad, reggae y hip hop, la medicina Sigo con la misma rima, oye dime tú qué opinas Si vienes a criticarme te pasamos por encima Yo le canto a mi gente, no quiero estar en la cima Porque si te crees Goliat David, en tu mente te asesina A la gente de la calle que se vive en la película pelado Que andan en los suyos sin mirar pa' ningún lado Para aquel muchachito que camina toguillao Que comete vainas malas por andar desesperado Para los males que se pasan todos los días trabajando Aquel que vende ropa y el que anda motilando El que hace colectivo y en los buses camellando El que vende CD pirateado por la calle caminando Toda la gente real que le gusta la música Le mete empeño a la vaina sin maña No engañas, se ensañan, regañan y amañan Metiéndole ganas como él, sube las manos otra vez Que de la música fuerte que está sonando de jam para usted Y esto lo hace en el rato así, pa'l que no se deja vencer Los pasadines ya están aquí En este junta es poderoso, men Este es pa' el que no se deja vencer Aunque los tiempos sean difíciles Nunca hay que retroceder Luchando siempre por los sueños Siendo fuertes y perseverantes Lo que hará cumplir tus metas Esta es pa'l hermano que no ve con claridad Que no aprecia un nuevo día Solo ve otra batalla pa' ganar mi friend No hay que estar triste Hay un Dios que todo lo ve Y nunca te dejará caer Vas pensando que estás mal Y hay gente en la calle que no tiene ni pa' comer Otros santos en el barrio trabajando sin parar Para no llegar a fin de mes Ular Esta es la realidad Políticos que van jugando con la plata ajena Esta es la situación Que parece que no va a cambiar Tantos años gobernando y todo con la misma idea El interés se basa solo en llenar su cartera Mientras que hay niños en la calle Procurando una moneda para que su panza esté llena O mirar y para que su panza esté llena O mirar Este es pa'l que no se deja vencer Aunque los tiempos sean difíciles Nunca hay que retroceder Luchando siempre por los sueños Siendo fuertes y perseverantes Lo que hará cumplir tus metas Este es pa'l que no se deja vencer Este es pa'l que no se deja vencer Aunque los tiempos sean difíciles Nunca hay que retroceder Luchando siempre por los sueños Siendo fuertes y perseverantes Lo que hará cumplir tus metas Y esto lo hacen el rato así Pa'l que no se deja vencer Fasa ideas ya están aquí En este junta es poderoso, men Y esto lo hacen el rato así Pa'l que no se deja vencer Fasa ideas ya están aquí En este junta es poderoso, men En este junta es poderoso, men